de Brooklyn, que viniera a acompañarnos acá al Bronx. Nosotros andábamos volando porque no sabíamos qué hacer. Ahora nosotros sabemos cuál es la dirección que tenemos que tomar. La hemos tomado y la estamos tomando con responsabilidad. La lucha es de todos nosotros. La lucha es del pueblo garizno. Este espacio es la casa de la comunidad. Y ojalá, y Dios me dé vida y salud, para ver un espacio más amplio, una casa de la comunidad garizna en el Bronx. Amigos, que nos acompañen. Muchísimas gracias por darnos esa mano, amiga. Esa mano de acompañamiento. Esa mano que tanto nuestra comunidad lo necesita. Uno de los compañeros decía de que vamos a cumplir 100 años en la ciudad de Nueva York. Y hasta ahora nosotros logramos tener nuestros propios espacios, nuestros propios. Y eso no quiere decir porque tenemos acá más de 20 organizaciones patronatos, patronatos liderando proyectos para nuestros países. ¿Por qué? Porque siempre nosotros no nos despegamos y creemos y estamos confiados de que nosotros también tenemos que ayudar al otro lado. Que también tenemos que ayudar a nuestros países. Y este es uno de nuestros espacios donde no solo...